buenas tardes buenos días la hora en que estés viendo este vídeo en este vídeo vamos a estar hablando de una de las guardametas más populares o mejor dicho la guardameta que más famosa de la liga mx femenil y también buena ya que es buena en la portería no sólo es famosa si estaremos hablando de blanca félix la actual guardameta de chivas femenil si esta mujer es hermosa y también es talentosa así que bueno espero que les vaya a gustar este vídeo y que más let's go blanca maría félix castro este sería el nombre completo de blanca félix y así es como normalmente todos la conocen como muchos ya saben blanca félix es originaria de angostura sinaloa méxico y actualmente esta mujer ya tiene 27 años ya que nació el 27 de marzo de 1996 guau está a tres años de los 30 y sinceramente yo la veo bastante bastante joven siguiendo con la información personal a pesar de que blanca félix es guardameta no es muy alta ya que sólo mide un metro con 67 centímetros hay defensas más altas en la liga mx femenil que blanca félix pero sinceramente es buena en la portería no necesita más altura es buena como muchos ya saben blanca félix es jugadora de chivas femenil donde viene jugando desde el 2017 básicamente desde el inicio de la liga mx femenil y en todo ese tiempo hasta actualmente 2023 ha participado en 110 encuentros guau como pueden ver ha sido muy pero muy activa en chivas femenil y en la liga y bueno siempre ha aportado el número 12 hablando ya fuera de las canchas pues esta futbolista tiene una vida privada muy privada o sea no se sabe mucho de su familia de su pareja si tiene novio novia lo que sea es su vida privada es muy privada como les digo lo que sí podemos asegurar que es toda una influencia en redes sociales ya que es una de las jugadoras más populares más seguida en redes sociales actualmente así que muchas marcas la buscan para que ella hable de sus productos los mencione y así gana dinero fuera del fútbol eso sí a blanca félix le encanta viajar salir disfrutar ir a la playa bañarse también el gimnasio no sólo porque es futbolista sino que le gusta estar en forma le gusta cuidarse no por eso es una de las mejores guardametas de la liga así que sí también lleva una vida bastante fitness y si ella es blanca félix la portera la guardameta de chivas femenil por cierto lo puede dejar su instagram oficial acá abajo en la descripción del vídeo espero que les haya gustado este vídeo y bueno que más hasta la próxima